Unidos por el mismo escudo Atropados por un grado entera Nos domingos, nos tenemos unidos ¡Solo quiero! ¡Solo entiendo! ¡Solo contigo, pasión y coloré! El estadio le quita las penas Lo daría todo por mi equipo ¡Solo quiero! ¡Solo entiendo! ¡Solo entiendo! ¡Solo entiendo! ¡Solo entiendo! ¡Solo entiendo! ¡Solo entiendo! El duro fraudulido El mundo se le cuenta ¡Bueno! Claqueo, sexo, sol Primarios y olas Peroón El mundo se le cuenta Fuera de fuego Fuera de fuego